Hola, soy Eduardo de Geichina.es y esta es la toma de contacto de este Gamepad de Xiaomi que hemos recibido gracias a Alegre Compra. ¡Empezamos! Hace ya algunos meses que Xiaomi nos mostró unas imágenes del modelo definitivo que es este que tenemos aquí delante, aunque no había salido de manera oficial. Las imágenes que habíamos visto hasta el momento eran publicadas por medio de algunos de los beta testers que ha tenido Xiaomi y por lo tanto se podría decir que esta es la presentación oficial que hemos tenido hace apenas unos días. Gracias a Alegre Compra hemos recibido una muestra para que podamos enseñarlo y lo pongamos a prueba con diferentes dispositivos. En principio esto sería una primera toma de contacto y posteriormente os enseñaríamos cómo se conecta con un smartphone. Utilizaremos el Mi Note que tenemos bajo análisis y también intentaremos probarlo con la Xiaomi TV, con la televisión de Xiaomi. En principio vamos a mirar el contenido de la caja, aunque creemos que no llevará mucho, no lleva nada más que el mando como podéis ver. Lleva esta tarjeta de Xiaomi, está completamente en chino. Imaginamos que será algún tipo de instrucciones, exactamente, son unas instrucciones en las que podemos ver los diferentes botones que tiene. No obstante, luego os los enseñaremos en el vídeo y como decimos haremos un análisis un poco más a fondo. Como podéis ver, el mando es similar al de las Xbox, aunque tiene una mezcla entre varios mandos. Tiene dos sticks analógicos con pulsador, lleva la cruceta digital, cuatro botones que tenemos aquí. Aquí tenemos los L1 y L2, y R1 y R2. Esto es similar a lo que sería en la PlayStation. Viene con dos pilas incluidas y nos imaginamos que el botón de la marca de Xiaomi efectivamente es el encendido del mando. De esta manera imaginamos, bueno aquí tenéis dos botones más. En este caso sería el botón de volver y el botón de menú para poder controlar las aplicaciones desde el propio mando y poder manejar los juegos, ya que están pensados más para el manejo con las teclas de navegación del teléfono. Lo que vamos a hacer, bueno la estética como podéis ver, un diseño bastante bastante cómodo. Los materiales se ven bastante buenos, aunque es plástico, pero no se nota un plástico barato, se nota que es algo resistente. Y como decimos es un mando por Bluetooth y por lo tanto debería funcionar con prácticamente todos los dispositivos que permitan la conexión de mandos genéricos por Bluetooth. No obstante lo probaremos con los dispositivos de Xiaomi y lo intentaremos probar con algún dispositivo no Xiaomi para que aquellos que les pueda interesar puedan hacerse con un mando como este, ya que una de las ventajas que tiene este mando es que es muy económico. Así que lo que haremos será dejar de momento aquí, esto sería una pequeña muestra de la estética del mando y por lo tanto lo que haremos será continuar para ver el mando en funcionamiento que es lo que más interesa. Así que lo dejamos por aquí hasta el momento. Hasta luego. Como prueba con el mando de Xiaomi, lo que vamos a hacer es usar la Xiaomi, la MITV, que funciona perfectamente sincronizada. Aunque podemos sincronizar por ejemplo con cualquier teléfono, incluso con cualquier PC el mando, pero en este caso ya vienen juegos preparados para poder hacer uso del mando directamente en la televisión. No obstante podemos hacer uso por medio de nuestro teléfono y por ejemplo pasar por Miracast la imagen a nuestro televisor ya sea directamente o bien con algún tipo de Chromecast o dispositivo similar. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo funciona el tema del mando, que como veis tenemos los juegos destacados y categorías. Dentro de las categorías, por ejemplo, tenemos la que viene con el mando, que en este caso son juegos que están especialmente adaptados para poder usar el mando directamente. Lo que he hecho ha sido instalar algún juego previamente, ya que tarda algo la conexión y bueno, en el caso de que no tuvierais emparejado el dispositivo, se hace aquí, en la parte de la red, tenemos los dispositivos Bluetooth y al darle aquí se pondría a buscar y ahí nos aparecería. En este caso, el mando lo tenemos encendido como podéis ver con la luz y nos aparece en pantalla enlazado por el icono del Bluetooth que aparece más iluminado. Lo que vamos a hacer, como he dicho, tenemos algún juego instalado y vamos a jugar a él. En este caso, por ejemplo, sería este de aquí. Como desventaja, muchos juegos vienen únicamente en chino y a veces cuesta un poco llegar a jugar, pero son juegos de Android normales. Bueno, como veis, este está totalmente en chino. Vamos a hacer, vamos a mostrar que por medio del mando nos movemos. ahí tenemos el mando enfocado como podéis ver tenemos esta especie de Space Invaders con y que se puede controlar totalmente por medio del mando los gráficos son bastante buenos en este juego en concreto y por lo tanto es posible que existan más podemos cambiarnos a la parte de arriba como la de abajo ya que, por lo que estamos viendo los enemigos disparan a ambos lados cuando se están desplazando de esta manera evitamos los disparos como vemos ahí como vemos, bueno vamos a dejar que el juego transcurra el mando nos sirve para poder usar la televisión como una consola ya que los juegos están dentro o bien podemos hacer uso con nuestro teléfono y pasar la imagen directamente a nuestra televisión por medio de alguno de los protocolos de transmisión de vídeo como sería por ejemplo Miracast en definitiva un buen mando muy ergonómico muy ligero porque es muy muy ligero a pesar de que lleva las dos pilas ya incluidas y como decimos muy útil porque nos puede servir tanto para jugar con esta televisión con las futuras televisiones que vengan de Android con nuestro dispositivo móvil o incluso por medio de nuestro dispositivo móvil con nuestro teléfono y pasando por medio de Miracast a nuestro televisor es decir que al final usaríamos la televisión como dispositivo para poder ver la imagen mucho más grande de lo que la vemos en nuestra pantalla y que parezca lo más parecido posible a una consola lo vamos a dejar aquí como decimos un buen dispositivo muy económico así que lo dejamos y continuamos con la review completa hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver